Por Dios, hija. Estás llorando, hija mía. ¿Qué pasa, mi linda? ¿Estás sintiendo alguna cosa? Anda de nuevo. Mi hija está consciente. Es relativamente común que confundamos un simple reflejo con un acto voluntario. Eso sucede. Por favor, mi alquilito, aprieta la mano de mamá. Todo cambia, pero la vida sigue. Viernes a las 8 de la noche por Benevisión Plus. Gracias.